Se acerca una tormenta. ¿Acaso esperabas algún tipo de oso? ¡Enfrenta la tormenta! Te ha llegado la hora, guardián del tiempo. ¡Sigue mi espada! ¡Soy tu peor pesadilla! ¡Tengo el brazo derecho mucho más fuerte que el izquierdo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Destruir, después mejorar! ¡Sometanse a mis designios! ¡El metal es la perfección! ¡Vamos sacando el barril! ¡Vamos a empezar la cuerga! ¡Se viene la hora feliz! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Suscríbete al canal! Gracias.